No es una especie cualquiera de vacuno, tampoco está en el lugar adecuado. Su historia comenzó a las 4 de la mañana de este domingo, cuando fue encontrado por un automovilista transitando en plena Alameda en Estación Central. Un trayecto que terminó en este pasaje, cuando después de muchos intentos lograron capturarlo. Aquí se logró cerrar, después lo logramos enlazar, pero igual se cortó, se cortó, me quemé los dedos ahí con la soga. Recostado bajo un árbol con agua y alimento quedó durante varias horas a la espera del personal de la Escuela de Equitación de Carabineros, quienes harían el traslado. Y aunque muchos pensaban que este toro de 600 kilos y de raza Angus andaba perdido, la explicación de su dueña fue otra. No se escapó, me robaron las vacas y para mí que no se pudieron llevar el toro y el toro se le arrancó. Según Carabineros, este vacuno recorrió cerca de 5 kilómetros antes de terminar siendo fotografiado ante la sorpresa de quienes lo encontraron en Estación Central. Una especie que se destaca por no tener cuernos, por ende, el haciarlo fue más difícil. Ante la mirada expectante de vecinos y tras varios intentos, lograron subir al animal al camión para trasladarlo. Van a haber dos procedimientos, uno se va a hacer una denuncia por el avigiato de los animales y paralelamente a ello vamos a hacer una denuncia también al juzgado policía local para que ella también sea citada ante el juez y de las explicaciones respecto a cuál cierto fue el motivo por el cual este animal estaba acá suelto en la vía pública. Explicaciones que en los próximos días debería entregar esta mujer luego de que el animal fuera llevado hasta el terreno que indicó a Carabineros. Posiblemente en esta misma instancia deberá acreditar con documentos que el animal le pertenece. Es falta de seguridad de los dueños de esto, no sé. Los animales saben que se sueltan, algunos son más peligrosos que otros, en este caso este es un poquito peligroso, no es lo mismo que un buey, pero hay que tener cuidado. Sorpresa y preocupación que causó el toro toy como lo apodó su familia antes de regresar a su corral. Mientras que su dueña sigue en la búsqueda de los otros dos bovinos que acompañaban al toro y que desaparecieron también durante la noche.